Buen trabajo para la alemana. Cuando he venido yo a las 10 de la mañana ya estaba Ayur Yurkulese calentando. Ya estaban muchas de las gimnastas ya adentro. Ella parte con la sexta nota, 30-600. Finalmente Ayur Yurkulese terminó en la clasificación en la duodécima plaza. ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, qué bueno volver a brillar. Haber brillar a Viryuculese, se planteó la retirada, ha cambiado de entrenadora, es una gimnasta que consiguió ya con el anterior código encontrar un estilo muy personal y aquí lo hemos visto compitiendo muy bien, con esa madurez que te da la experiencia, la vimos en los Juegos Olímpicos, cómo se nota Paloma, es que salen y se comen el tapiz. Saben perfectamente, las gimnastas que están mucho más rodadas, más veteranas, tienen una expresión y una fuerza y una seguridad en la pista que obviamente eso lo vas teniendo a base de competir y competir y competir, esto no sale gratis. Tiene momentos muy interesantes en el ejercicio, es que siempre le da su toque en pequeños enlaces. Este es un código que queríamos ver un poco, a ver qué salía con la Viryuculese. Una recogida con seguridad ahí en el final, planteó una nueva dificultad de salto que envió al comité técnico de la FI, que se lo aceptaron, se lo hemos visto en este ejercicio. Estaban viendo aparecer las Butterfly, también el salto Butterfly en algunas de las gimnastas. 29,650. Se va a la tercera posición de manera...